Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a mi reseña de Tonal Vision 2.0 de Don Diablo y Sonderling. Este no es Tonal Vision 2.0. Ok, ¿cómo es que se llama? Se llama No Good. Ok, No Good. No Good, No Good de Don Diablo y Sonderling. Ese es el track. Sí, hay demasiadas personas comparando esta canción a Tonal Vision. Y saben qué? Lo entiendo. Ok, tiene sonidos de Tonal Vision y tiene la esencia de Tonal Vision. Pero chicos, es normal. Es una colaboración entre Sonderling y Don Diablo. ¿Qué coño esperan? Obviamente íbamos a conseguir los sonidos de Sonderling. ¿Qué carajo esperaban? Esperaban, no sé, Anthem 2.0, otro Momentum. ¿Qué estaban esperando? Big Room. Comparen y comparen y se volverán políticos comparando y comparando. O sea, por favor chicos. A veces está bien hacerlo, solo que esta vez es muy necesario. Ok, en esta reseña quiero ser súper puntual con ustedes. Quiero ser súper honesto con ustedes. Entonces no voy a dar muchas vueltas, simplemente lo voy a decir. Esta no es la mejor canción viniendo de Don Diablo y tampoco Sonderling. De hecho, ni siquiera es la mejor colaboración viniendo de ellos dos. Esta es una canción promedio. No es nada del otro mundo. Excelente diseño de sonido. Muy buen mixing y mastering. O sea, es como que una producción impecable. Eso no lo voy a negar. Escúchalo con unos buenos monitores de sonido. Con tus headphones, lo que sea. Vas a realmente disfrutar lo que viene siendo el diseño de sonido en este track. Y todo en él, ¿verdad? Solamente que no es lo mejor que han hecho. Don Diablo ya ha hecho otras colaboraciones las cuales son estupendas. De otro mundo. O sea, colaboraciones en donde tú dices. Uff, esto es 50-50. Esto es algo innovador. Wow, esto me gusta mucho por la parte emotiva. Tal, tal, tal. ¿Ok? This is what we started. ¿Ok? Esa es una excelente colaboración. Ahí les dejo un ejemplo. Y de repente, si quieren más ejemplos, escuchen todo su álbum. Tiene excelentes colaboraciones con vocalistas. Sunderling, por el otro lado, también ha hecho colaboraciones increíbles. O sea, de verdad, yo me impresiono cada vez que Sunderling hace una colaboración. En especial Lee con Mogwai. Esa es mi colaboración favorita de ellos. O sea, esa canción yo la sigo escuchando. La sigo disfrutando. No me canso de ella. ¿Saben? Sigue siendo lo mejor que he escuchado venir de Sunderling. Y sabes, una vez te das cuenta que Don Diablo ha hecho colaboraciones increíbles, al igual que Sunderling, tú empiezas a crear expectativas. Y dices, ok, cuando ellos hagan un track juntos, va a ser increíble, va a ser innovador, va a tener otra calidad, va a ser algo distinto. Y no fue nada distinto, no fue nada sorprendente. De hecho, esto ya lo habíamos escuchado en otros sets de Don Diablo. Yo entiendo por qué la comparan con Tonal Vision. Es que no hay mucho... O sea, no se aleja mucho. En cuanto a colaboraciones, esta viene siendo una colaboración débil. Y en cuanto a canciones, esta viene siendo muy promedio. Eso no quita el hecho de que sea una buena canción. Que se pueda escuchar, disfrutarla. Puedes escuchar en el carro, haciendo tarea, tu sistema de sonido. O sea, lo que sea. De verdad, esta canción es totalmente compatible con cualquier momento. O sea, esto es para los clubs, esto es para tu casa, esto es para... No sé, cuando estás caminando en la calle. Nuevamente se los digo. Mixing, mastering, producción, diseño de sonido. Todo está muy bien hecho. O sea, hasta los vocales aportan lo suyo. Pero no lo voy a sobrevalorar. O sea, por más que a mí me encante la música de Don Diablo. Por más que yo sea un gran fan de él. Y por más que a mí me guste la música de Sonderling. Yo no puedo simplemente poner en un altar todo lo que hagan. Y en un trono todo lo que ellos hagan. O sea, definitivamente es algo fresco viniendo de Don Diablo. ¿Verdad? Como que para cambiar la onda que él está siguiendo últimamente. Pero de resto... ¿Qué puedo decirles? Pero ¿saben qué? No se queden con mi opinión. Bueno, ustedes saben que en estas reseñas yo les pido su opinión por Twitter e Instagram. Entonces, si quieren aparecer en el próximo video solamente me tienen que seguir en mis redes sociales que están abajo en la descripción. Sebastián dice... No es la mejor colaboración de ellos dos. Siento que no es genérica. Ya que ambos tienen un estilo muy definido. Más Sonderling. Esta colaboración más parece un Don Diablo Edit. Se parece mucho a Tone of Vision. Le daría un 6.5 de 10. ¿Ok? Entonces, Sebastián lo que nos está diciendo aquí es que... Sí. Ambos tienen un sonido muy definido. Pero en esta canción tú puedes sentir que realmente Sonderling es el que está manejando todo de cierta manera. Y así es como yo lo sentía. Esto yo no lo siento un 50-50. Y sí, o sea, yo entiendo la comparación con Tone of Vision. Pero... Dios mío, estoy cansado de leerla. Juani dice que le gusta el track, solamente que siente que las vocales son innecesarias. Y de nuevo, hace la comparación con Tone of Vision. ¡Maldita sea! Sí, probablemente las vocales eran innecesarias. Yo creo que sin vocales esta canción hubiese sido mucho mejor. Y por favor, chicos, no se pongan a mandarme versiones instrumentales en los comentarios. O sea, yo puedo googlear eso. Paren, por favor. 1996 dice... Pienso que es un track que comparte las vibes de Tone of Vision totalmente de acuerdo contigo. Que combina los pianos característicos de Don Diablo junto a una gran acapella en el break. En cuanto al drop, nuevamente se nota ese sonido de Sunderling con la presencia de unos leads similares a Tone of Vision. Pero que aún sigue siendo sonando... O sea, sigue sonando fresco. Entonces le da un 7.5. En verdad coincido contigo en absolutamente todo. Excepto en el hecho de ponerle una calificación a las canciones. Porque yo nunca le pongo calificación a las canciones. Sí lo hago con extended plays, álbumes. Pero no con canciones. Eso sí me parece como que... Branchos dice... Me encanta mucho esta colaboración. Al principio pensé que no iba a encajar bien. Porque Sunderling apenas está surgiendo su sonido propio. Y Don Diablo ya está muy experimentado. Voy a leer hasta ahí. Sorry, Branchos. That was stupid. Sunderling no está surgiendo con su sonido. Sunderling ya tiene su sonido. Y yo puedo decir que es muy, pero muy definido. Y sí, Don Diablo ya está mucho más experimentado. Se puede decir, pero... O sea... ¿Qué? Dylan dice... Es muy bueno. Se siente la participación de ambos. Las melodías de Sunderling y la complexión del drop es Don Diablo. No me agradó mucho la vocal ya que está muy ocupada como en Nobody de Drop Gone. Que igual salió en Hexagon. Hubiera sido genial la versión instrumental. Le doy un 8 de 10. Es cómico como las calificaciones van subiendo mientras vamos leyendo las opiniones de ustedes. Sí, nuevamente coincido en eso. Necesitamos como que un instrumental. Pero no sé. O sea, yo no siento que Don Diablo esté específicamente en el drop. Yo siento que Don Diablo está regado por todas partes al igual que Sunderling. Solamente que, como dije antes, Sunderling mantiene el control en la colaboración. Alejandro Jacinto dice... Es una canción que llevo esperando bastante tiempo. Y creo que es una de las mejores canciones que han lanzado Don Diablo últimamente. Aunque sigue teniendo el punto mágico de Sunderling y Don Diablo como... Ok. Otra más... Otro comentario más hablando de Tonovision. Y ahora les dejo este comentario de este super sub, el cual es muy largo. No lo voy a leer, pero... Yeah. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado de este video. No olviden dar like, suscribirse, comentar, pegar la campanita para hacer un super sub. Síganme en Instagram y Twitter. Están abajo en la descripción. Y hoy comienzo a anunciar mi próximo track. Entonces estaré subiendo algunas cosas creepys, se puede decir, a mis redes sociales. Hasta que eventualmente adivinen lo que estoy... O sea, saben que es una canción, pero no. Ok. Solamente pendientes, ok? Goodbye.